Este es mi nuevo tema, este tema de si estás a no, ni, no, ni, no Si eres bello, te sufrir, solo se pasen a ver en la no, ni, no, ni, no Este es el que me está hecho, por probar una cantera no, ni, no, ni, no Si eres bello, hay un marido que se deja, no, ni, no, ni, no Si eres bello, te sufrir, solo se llenar por tu carro, en la tarjeta del pantón para pagarlo No hay pancarones, nadie dice bolanza, pero si eres bello, así como un peluano No hay pancarones, no hay pancarones, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no Si eres bello, te sufrir, solo se llenar por tu carro, en la tarjeta del pantón para que siga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!